El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha propuesto una serie de medidas para fomentar la cooperación cultural entre la Comunidad Valenciana y Cuba. Entre las iniciativas destaca la organización en Valencia de una exposición sobre pintores valencianos que contará con 32 pinturas de Joaquín Sorolla, actualmente expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. También se firmará un convenio de colaboración entre bandas de música de la Comunidad Valenciana y de Cuba y se coproducirá un audiovisual sobre la vida del político y escritor cubano José Martí. Tuve también una reunión con el ministro de Cultura, con Abel Prieto, con una agenda amplia de temas. Hay 10 cuestiones que le planteamos que tienen que ver con distintos ámbitos de colaboración, tanto desde la música, la organización de festivales conjuntos, como ya la exposición que habíamos hablado respecto al Museo de Bellas Artes y la restauración de algunos cuadros, así como distintas cuestiones del audiovisual y también de lo que tiene que ser de alguna manera ese contacto bilateral permanente de carácter cultural que debemos mantener. Una colaboración, cooperación estable desde el ámbito cultural. Además, Puig se ha reunido con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera del Gobierno cubano, Rodrigo Malmierca, para abordar las oportunidades de negocio en Cuba de las empresas valencianas. Y eso se refleja.